Bueno, pues seguimos, damos paso a la primera mesa, a la mesa 1, saber leer. Yo soy Fernando Flores, para quien no me conozca, y bueno, como os podéis imaginar, estoy enormemente agradecido al Ayuntamiento de Viver, a Vicente, a Gloria, a todos los que han trabajado, que han trabajado mucho para hacer esto posible, a las organizaciones y a las personas que han colaborado, por supuesto, al Instituto de Derechos Humanos, bueno, a todo el mundo. Ya se ha dicho aquí, lo voy a repetir para no alargar, y nos vamos directamente a lo que nos interesa, que es a la mesa sobre saber leer. Yo antes no he intervenido en la primera porque no quería chafarnos nuestros propios argumentos y nuestro propio debate, porque ya salían algunas cosas. Nosotros vamos a hablar de saber leer, porque se ha dicho aquí algo que me parece que es interesante y que tiene que ver con la consideración del leer como derecho, y es la complejidad de lo que es el acto o sobre todo la actividad, la actividad de leer. Leer, aquí se ha dicho, he tomado antes notas, leyendo conocemos mundos, adquirimos mayor dominio del lenguaje, mayor capacidad de formación, comprendemos mejor la conducta humana, individual y colectiva, los sentimientos, somos mejores, o, bueno, a veces sí y a veces sí y a veces no. Es decir, el acto de la lectura, el acto de leer, es un acto complejo que incorpora, digamos, distintos estratos que se realizan desde diversos puntos de vista y que, y es una de las cuestiones que vamos a ver y que puede dar lugar a leer bien o a no leer bien, de acercarnos bien a un texto, a una ilustración o a una también, a una película, es decir, a las representaciones que se nos ofrecen a partir de las lecturas, no toda lectura, por otra parte, es literatura, no toda lo es, es decir, y también forma parte del leer, ¿no? Entonces, bueno, no quiero adelantar cosas porque tengo algunas preguntas que yo después les quiero hacer, pero bueno, para hablar del saber leer, tenemos en la mesa a tres participantes que por orden de participación serán Paula, sí, Begoña y Elisa. Os voy a disculparme porque tenía aquí y se me ha ido lo que se llaman los currículums o las cosas de vida de cada una de ellas. Bueno, una cosa muy bonita de las personas que os dedicáis al mundo del libro, de la literatura, es que pasáis unas notas biográficas preciosas. Los que somos del mundo del derecho decimos, tal, no sé, otra, caballo, rey, máster, no sé cuántos, tal, fijaos. Esto, estoy reproduciendo, leyendo lo que me han mandado cada una de ellas. Paula, no todo, aunque lo merecería, pero para no hacerlo largo. Paula Carbonell nació junto al mar, en Valencia, y vive en el interior, en Cuenca, y de cuando en cuando echa de menos el mar. Paula Ley escribe desde siempre. Con cuatro años consiguió su mayor proeza, escribir su nombre. Solo tienes que cambiar una H por una U, le dijo su padre, y desde entonces no dejó de escribir. Cursó estudios después en Filología Románica, finalmente se licenció en Humanidades, es máster en Promoción de Lectura y Literatura Infantil, máster en Igualdad de Género, estudios aparece más a los juristas. Formación de Agentes para la Igualdad, es especialista en Literatura Infantil y Juvenil, narradora y escritora. Y aquí vuelve ya a su esencia. Paula Carbonell cuenta cuentos, los escucha, los escribe, los lee, los analiza, los cambia, los inventa, los cuenta. Cómo se los contaron, cómo los recuerda, cómo se los piden, cómo se los dieron, cómo los reinventa. Desde 1997, en el ámbito de la promoción de la lectura, y trabaja en el ámbito de la promoción de la lectura y de la literatura, ha impartido talleres, tiene publicados artículos sobre literatura, etcétera, etcétera. Los tres últimos libros, tiene un montón de libros, pero los tres últimos, que además me encantan los nombres, el primero es el reciente, del año 24, se llama No, con ilustraciones de Isidro Ferrer, el anterior se llama Nuestra Isla, con ilustraciones de Carmen Keralt, y el anterior, Cosquillas, con ilustraciones también de Carmen Keralt. Los dos primeros también en catalán y el último en euskera, también. Paso a Begoña Lobo y así directamente después no voy presentando a cada uno. Begoña Lobo es editoria de Media Vaca y es además abogada de asilo y extranjería, es jurista. Estudió en la Complutense de Madrid, hizo máster en problemas y perspectivas de la integración nacional en América Latina, se formó como guionista con José Luis Borau, Joaquín Jordá y Manolo Maggi, gracias a Europa y la crisis de los 80. Y después, bueno, después, y con Vicente, que está infiltrado entre el público, y el público, pues es, bueno, como os he comentado, son los editores de una de las joyas, yo creo, que tenemos en España en el ámbito editorial, que es Media Vaca. Solo, es decir, tengo aquí los últimos que a mí me encantan, el transmundo de Goya. Lo que hace Media Vaca, supongo que lo conocéis casi todos, pero si no lo conocéis, Media Vaca hace libros especiales, sencillamente. Hace libros especiales. Y, de lo último, podéis entrar a la página web y verlos, el transmundo de Goya, de Gelman, es decir, recoge libros, muchas veces ya escritos, ya publicados, ya desperdidos, Vicente y Begoña, pues supongo que bucean por ahí, no sé dónde, las librerías de segunda mano, o en internet, o cuando alguien les cuenta algo en una comida y sacan y dicen, aquí sigue una pista. El libro, el transmundo de Goya, de Gelman, es una maravilla. Tienen otros como El Mundo al Revés, el ilustrador Valenciano Miguel Calatayud, que es otra auténtica maravilla. Tienen la mejor edición de los crímenes ejemplares de Max Out. Varios de nosotros que hemos cometido crímenes los hemos hecho con ese catecismo en la mano. Y después, el último, para que veáis, La Maravilla de la Mosca y su utilidad. Este es el último libro, no sé, es el último, ¿no? Es el último libro que presentaron el otro día y que yo he leído y es el fruto de un taller con niños. Es una auténtica, de verdad, es una auténtica maravilla, si después queréis lo comentamos. Eso en cuanto a Begoña, disculpa porque se me ha ido a esta y ahora paso ya a Elisa. Elisa nació en la alcuda de Crespins en 1983. Es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia y diplomada en guión de cine y televisión. Vivió durante dos años en las praderas del medio oeste americano, donde entre montañas de nieve se graduó en el máster de Escritura Creativa en español por la Universidad de Iowa. Trabajó como vianista de televisión, como analista de guiones de largometraje para la radiotelevisión española. Fue miembro del equipo de redacción de la revista Iowa Literaria. Y durante años se infiltró como administrativa en una oficina en la que era capaz de escribir cuentos entre las celdas de Excel. Es autora de la novela Temporada de Avispas, 2019, con premio Tosquets, de Tosquets Editores de Novela y Premio de la Crítica Valenciana. En 2021 fue seleccionada por AECID en el programa 10 de 30, que cada año reconoce a los escritores españoles más representativos de menos de 40 años. Y su última novela, el 23, es el holandés, que está en Tosquets y que le ha valido el premio a la escritora emergente de la Feria del Libro de Valencia. Por lo tanto, qué maravilla, ¿no? Vamos a empezar la mesa y tiene la palabra Pablo. Muchísimas gracias a las tres. Gracias. Uf, me toca empezar. Mirad, cuando hicimos una reunión previa online, y entonces Begoña Lobo, no me... Por favor, es que tenía el apellido. O sea, qué maravilla. Tú dices, ¿Paula Carbone como el aceite? No, por favor. O sea, Begoña Lobo. Pues fue Begoña Lobo quien nos dijo que hoy es el día de las personas refugiadas. Y al hilo voy a empezar narrando. Y luego ya vemos. Mirad, os voy a contar este libro ilustrado por Isidro Ferrer. El texto es mío, aunque ya es el último de Isidro. No hay más, que hace Paula Carbone y pasará así a los anales del olvido, seguramente. Pero es el último libro de Isidro Ferrer y mío. Y lo he traído en un formato para que lo pudierais ver desde un poco más lejos, que no es exactamente el formato del álbum. ¿De acuerdo? Para eso está el álbum. Que tiene muchos más espacios, respira mucho más y yo creo que merece la pena verlo. Pero quería mostraroslo. Esta vez no voy a contar, me voy a ceñir al texto. ¿De acuerdo? Que he memorizado. Espero que los nervios no me jueguen una mala pasada y sea capaz de deciroslo entero. Y dice así. Mi hermano y yo íbamos a la escuela. Mi amigo no llegó. La maestra dijo que regresáramos a casa, pero no la encontrábamos. Nos fuimos a jugar al parque. Mamá nos encontró y nos dio muchos besos. Mamá dijo que íbamos a jugar al escondite. Y a buscar a papá. El juego no acababa nunca. Mamá decía que los petardos no la dejaban dormir. Habían pasado muchos días. Ahora siempre teníamos hambre y sed. Ya no jugábamos al escondite. Si sonaban las sirenas, mamá nos llevaba al restaurante. Y ese día comíamos. Mi hermano enfermó. Pero no pudimos ir al hospital. Papá nos encontró. Mamá sonrió. Hicimos cola para tomar un tren. Pero no sé por qué no nos dejaron subir. Ya no iríamos a casa de la tía. Volvimos a jugar al escondite. Teníamos hambre. Mi hermano se durmió. Y papá dijo una palabrota. Y que eso sí se podía decir. Puta guerra. Es difícil, después de escuchar un texto como no, continuar leyendo. Y digo leyendo y no escuchando, porque soy escritora y narradora. Y porque en este momento los utilizo como sinónimos. Como os he dicho, fue Begoña que nos recordó que hoy es el día de las personas refugiadas. Y pensé iniciar esta conversación con un rotundo o no a la barbarie de quienes ni siquiera pueden refugiarse. Y pensé en la palabra como refugio. Porque es lo único que sé hacer. Contar, escribir, leer, escuchar. Lo primero que me vino a la cabeza cuando regresé a la idea de la palabra como refugio fue la imagen, no por manida menos ancestral, de las primeras historias narradas en torno a una hoguera. Aunque, si soy sincera, yo no estuve allí, afortunadamente, si no, no estaría aquí ahora. Y antropológicamente se sabe que alrededor de esas hogueras se contaban cuentos por los trazos que quedan en las historias. Trazos que se ven describiendo determinados elementos de la geografía. También se contaban, por supuesto, las piezas de caza del día o las plantas recolectadas. Pero que contaran cuentos cambió el devenir de la historia. Participo en esta mesa como representante de AEDA, que es la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España. Y es por ello que mi intervención se centra hoy en la palabra como refugio, concretamente de las palabras dichas y las palabras escuchadas. Porque nuestra primera forma de leer, o de saber leer, o de leer para saber, es a través de la escucha. Quienes nos dedicamos profesionalmente a contar cuentos, y ahora en este momento me pongo pedigüeña, representante del Ministerio, que bien que te tengo aquí. Los narradores y las narradoras no cesamos en nuestro empeño de pedirle al Ministerio de Cultura que la narración oral se reconozca como una arte escénica, para no tener que marcar la terrible casilla de otros en cada convocatoria pública, que además de no adecuarse a nuestro perfil, dificulta nuestro acceso a plataformas y circuitos. Como decía, quienes vivimos el cuento nos damos cuenta, aquí hay un juego así, el literata de pacotilla, que a la vez que hemos logrado que se abran nuevos espacios donde poder contar historias, y ya se nos programa incluso en teatros y en auditorios, también vemos como se van perdiendo otros, o más bien se pierde público. Observamos como en esta última década ha bajado la edad de quienes asisten a los cuentacuentos. Ahora llevan a nuestras criaturas a las bibliotecas a escuchar siendo apenas unos bebés, o bebés. Para después, cuando cumplen siete, ocho, nueve, que vendría lo bueno, dejar de llevarlos, o de llevarlas. Es como si la necesidad de escuchar historias caducase con la edad. También queremos insistir en la necesidad de crear espacios para público adulto. Pero escuchar cuentos es una de las experiencias más maravillosas que creo sinceramente que hay que recuperar. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos pequeños oasis, como por ejemplo en Paiporta, que se hace un festival, o en la Biblioteca de Edenia. Bueno, hay unos cuantos más, o en Chirivella, donde era mi tía. Pero quizás me adelanto de mucho. ¿Qué hace una cuentista como yo en un sitio como este? Pues defender eso que dijo María Zambrano, defender que la palabra saca las cosas del silencio. Defender a capa y espada, si es necesario, la idea de que nuestras primeras lecturas siempre han sido escuchadas. En modo de retahilas, nanas, bicharachos, eso de... ¿Por dónde va? ¿Por dónde... ¿Cómo era? ¿Cómo...? ¿Por dónde va el tren? Por la vía. Calla tonta, que ya lo sabía. Y así, y así te estás. Bueno, pues eso es... O los conjuros, el primer conjuro de nuestra vida, que dicen que los conjuros no existen. Por Dios, el cura cura sana. Yo ya lo rapeo. Culito de rana. Si no curas hoy, curarás mañana. Y cuentos. Bueno, también los juegos de patio en la escuela, los conjuros, los cuentos. La literatura escrita no es nada más ni nada menos que la memoria de la palabra dicha. La literatura dicha. Y saber leer también es reivindicar eso que llamamos tradición oral. Pero con cuidado. Porque en nombre de la tradición se ha vulnerado y se sigue vulnerando nuestro patrimonio histórico. Y nadie dice nada o lo que se dice lo único que hace es respaldar esa visión paternalista y moralizadora de los cuentos. O peor aún, mutinarlos en nombre de unos nuevos valores al servicio de las emociones o de lo políticamente correcto. Esta es la nueva moda. Antes eran machistas, retrógrados, tal. Y ahora todo tiene que ser un final feliz. Y no en el sentido que algunos habéis pensado. No hay nada más deleznable que subestimar al lectorado como si no fuera capaz de contextualizar las historias. Se empieza modificando la obra de Roald Dahl para seguramente acabar como en rebelión en la granja, tergiversando la historia. Olvidando eso que ya dijo Aristóteles en su poética. Que el arte no es la realidad, sino la imitación de la realidad. Y esta nueva tendencia nos está encauzando a dictaduras editoriales que ejercen la autocensura de manera muy, muy peligrosa. Que asfixia y amenaza la capacidad subvertisiva de los cuentos y las historias. Según mi entender, no es necesario amputar las versiones que ya sabemos que estaban al servicio de una moral con intención adoctrinadora. Sino velar por rescatar también todas esas otras revolucionarias que el siglo XIX quiso enterrar. Y debemos dejar de transformar la materia de los cuentos, porque las artes tienen como materia el mundo de lo simbólico. No hablan de lo real, sino de la verdad, que no es lo mismo, como ya dijo Aristóteles, otra vez lo nombro, hace 24 siglos. Debemos respetar y, sobre todo, rescatar la tradición de las garras de la corrección y la intención didáctica y o panfletaria de su uso. Y sigo respondiendo a mi pregunta. ¿Qué hace una cuentista como yo en un sitio como este? Pues defender la necesidad de la presencia de la narración oral en todos los ámbitos de la educación y de la cultura. Para empezar, en los centros educativos, pero no solo en la etapa infantil o en los primeros años de la educación primaria, que ahí aún tenemos un pequeño espacio, hay un resquicio donde nos dejan entrar. Pero porque parece que cumplimos ocho años y se acabaron los cuentos y hay que hacer deberes. Y si me apuras, no pierdas el tiempo leyendo que tienes que hacer los deberes. También precisamos escuchar historias y cuentos. Es que esto es algo que sigue pasando. Es que yo lo he escuchado hace dos días. Entonces, quiero decir que es algo que parece que estamos hablando de los años de cien, sesenta, setenta, años treinta. En los años treinta, quienes iban a las escuelas, afortunadamente no. Por lo menos en un breve espacio, a pequeñas unos pocos años en la República. Bueno, como decía, también precisamos escuchar historias y cuentos en la educación secundaria, en los grados formativos, en bachillerato y en la universidad. Porque la narración oral te permite compartir eso. Que solo las historias contadas de viva a dos nos entregan. La certeza de saber que siempre hay algo de ti en la historia contada y en el cuento escuchado. La certeza de saber que en los ojos de quien cuenta y de quien escucha hay una verdad que va más allá de lo cierto y de lo incierto. Y que si te alcanza en el corazón, permanecerá en ti para siempre. Bueno, saber leer es saber hablar, articular un discurso. Los cuentos son una de las herramientas artísticas más valiosas para ello. Cuando imparto formación a profesorado, siempre digo que cárcel a quien no haya leído gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Así que, si no lo habéis leído, estáis encarceladas, encarcelados. Lo sabéis ya, de ya. Gianni se preguntaba en el niño que escucha cuentos, ¿por qué son importantes los cuentos? Ante todo el cuento es para el niño un instrumento ideal para retener consigo al adulto. Mientras el río tranquilo del cuento corre entre los dos, el niño puede finalmente disfrutar del adulto a sus anchas. Se da luego, o más bien simultáneamente, el contacto con la lengua materna, sus palabras, sus formas, su estructura. El cuento representa para el niño una abundante provisión de informaciones sobre la lengua. De su esfuerzo por comprender el cuento, forma parte el esfuerzo por comprender las palabras de que consta, por establecer analogías entre ellas, por realizar deducciones, ampliar o reducir, precisar o corregir el campo de un significante, los límites de un sinónimo, el área de influencia de un adjetivo. El niño toma del cuento, de la situación, de todos los acontecimientos de la realidad, aquello que le interesa, aquello que le sirve en un continuo trabajo de selección. Continuaba Rodari, y esto está amputado, os ruego que si no conocéis el texto, vayáis a él entero. ¿Para qué le sirve, además, el cuento? Desde este punto de vista, el cuento representa una útil iniciación a la humanidad, al mundo de los destinos humanos, como dijo Ítalo Calvino. Da la sensación de que el niño, en las estructuras del cuento, contempla las estructuras de la propia imaginación y al mismo tiempo, y es lo importante, las fabrica, construyéndose un instrumento indispensable para el conocimiento y el dominio de lo real. El acto de escuchar es un entrenamiento. El cuento tiene la misma seriedad y verdad del juego. Le sirve para medirse, por ejemplo, para medir sus fuerzas con el miedo. Y desde AEDA reivindicamos el derecho a escuchar cuentos y hacerlo con calidad artística. Quienes narramos tenemos una amplia formación, más allá de estudios profesionales, universitarios, que pueden ser muy variados. Nos instruimos en eso que Aristóteles… Estoy muy pesadita con él, ¿eh? Os aseguro que la política no me la leo, porque si no yo no estaría aquí, ya, para empezar. Nosotras mujeres no teníamos ningún derecho, no sé si lo sabéis. Quiero decir que al César lo que es del César, ¿no? Pues nos instruimos en eso que Aristóteles definió como la cuarta parte del discurso de en la actio, en la pronunciación y en la oratoria, que habla de la oralidad, del momento de la actuación, en el que las tres primeras partes del discurso, la inventio, la dispositio y la elocutio, se combinan con el movimiento del cuerpo, del gesto, de la modulación, de la voz, la dicción. Y ponemos todos esos recursos al servicio de las historias. Escuchar cuentos es un derecho. Y el hecho en sí no necesitaría justificación alguna. Escuchar cuentos ya es un fin en sí mismo y una necesidad. Pero es que además hacerlo entrena la escucha y con ella la atención, la capacidad de concentración y sobre todo provocan quienes escuchan cuentos la capacidad de generar en su cerebro las imágenes que la palabra evoca. O lo que es lo mismo, amplifica nuestra capacidad de imaginar y especialmente en edades tempranas, facilitará la posterior comprensión lectora que llega con la decodificación de la escritura. De la misma manera que se estaba comentando antes que tenemos que aprender a leer imágenes. ¿Y cómo se hace eso? Pues poniendo a nuestras criaturas ante un catálogo inmenso de distintas voces, como hacemos en la literatura escrita, quiero decir, solo de palabra, porque para mí todo es literatura, pero en la literatura gráfica, que son las imágenes, si nosotros solamente vamos a dar el audiovisual de Disney o solamente vamos a dar las imágenes de Disney, un niño copiará ese modelo. Si les damos un montón, yo siempre pongo el ejemplo con un montón de mariposas, las colecciono imágenes de mariposas hechas por infinidad de ilustradores e ilustradoras. Normalmente pongo un montón de mariposas y luego ya me voy a las de la naturaleza, que ya flipas porque también, ojo, la naturaleza lo que hace. Pues las pongo todas ahí, digo, si a un niño le muestras una mariposa, copiará esa. Si le pones todas estas, tendrá que elegir cómo imaginar la suya. Pues así que cuenten con la narración oral en todos sus espacios, porque saber escuchar, como dije al principio, es saber leer, y es un derecho inalienable y fundamental. Y como dijo Ana María Matuta en su discurso al recibir el premio Cervantes en 2010, Créanselas, las historias, porque me las he inventado. Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí en este lugar maravilloso. En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de Cultura, al Ayuntamiento de Viver y al Instituto de Derechos Humanos la invitación a participar en estas jornadas, que agradezco en nombre propio y como representante de la editorial Mediavaca. Yo siempre me presento de mediada, como dijo Italo Calvino, porque desde hace muchos años mi actividad laboral se reparte en dos espacios. El trabajo en una editorial, donde casi todo lo hacemos entre dos personas, y mis 25 horas semanales en Cruz Roja como abogada de solicitantes de asilo. Como abogada de solicitantes de protección internacional. Como ya ha dicho Paula, y hablamos el otro día, hoy 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, se rinde homenaje a las personas forzadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones. El día ofrece una oportunidad de dar a conocer la situación de los refugiados en todo el mundo y de los esfuerzos para proteger sus derechos. Vinculo la propuesta de reflexión que nuestro moderador Fernando Flores nos hace a un ejemplo concreto de lectura. Una de las personas atendidas por mí con más dificultades para elaborar su relato era una de las más formadas y leídas de todas las que he tratado en el último año. Con razón. Ingeniero informático, profesional cualificado en varios países, después de ser perseguido, sufrió cárcel, tuvo que abandonar a su familia en un tercer país y llegó en patera a Ceuta. Con un intento de suicidio el año pasado, cada día su relato variaba. Cada día empezábamos de cero y escudriñábamos de nuevo las marcas de su pasaporte que nos ayudaron a reconstruir las fechas que su mente se negaba a recordar con traducción telefónica o con la ayuda inestimable de un intérprete. Leer para saber. Pero leer es algo más que descifrar signos. Soy muy disciplinada con las propuestas de Fernando. Entonces, al pie de la letra. Si nos planteamos saber leer o dándole la vuelta a la frase y de paso citando a Martí, saber leer es saber andar, abarcaremos diferentes sistemas de signos acuñados en los que podemos estar o no estar alfabetizados. Ampliemos el foco. Podemos ser analfabetos musicales. Podemos cantar, escuchar y entonar canciones, pero no ser capaces de leer una partitura. Por esa razón, no podremos profundizar en cómo está construida una canción, aunque intuyamos y disfrutemos la escucha. También podemos ser analfabetos en la escritura y resolución de fórmulas matemáticas. Querido alcalde, estaba escrito antes, ¿eh? Que en su momento estudiamos en la escuela y que ahora, años más tarde, y calculadoras mediante, puede costarnos endiabladamente volver a leer. Decididamente, muchos somos incapaces de construir procesos matemáticos y fuimos muy buenos y muy felices de niños cuando lográbamos desentrañar una ecuación complicada. Quizás tengamos una mayor destreza en la lectura de imágenes gráficas. Hemos educado el gusto a base de elegir lo que vemos y apreciamos y nos repelen determinadas representaciones y podemos leer narraciones, hechas solo a base de imágenes. También podemos estar entrenados en la lectura de narraciones visuales a través del cine. Somos capaces de discernir cuándo un guión es de calidad y cuándo no lo es. Hemos vivido como ágrafos en Grecia, Japón y Moscú, pues sus alfabetos nos obligaban a relajar nuestro afán de lectura y a convertir en ilustraciones, palabras, que en otras lenguas, con alfabetos reconocibles, seguimos intentando descifrar con las herramientas aprendidas, las herramientas aprendidas en la lectura. Pero leer es algo más que descifrar signos, saber leer. Ya desembarcados en la lectura, en la acción de leer, y para no adelantarnos a los contenidos que van a ser relatados en otras de las sesiones, me centraré en el libro, ya que es por nuestro trabajo como editores por los que estamos presentes en esta sesión. Hace ya tiempo, Vicente escribió una ponencia para el Seminario Internacional de Ilustración, Los Nuevos Rupestres o la Ilustración en la Era Digital, de la que reproduzco fragmentos ahora porque creo que sirve para nuestro propósito. Lo que he aprendido en este tiempo es que son más las razones que existen para no hacer libros que para hacerlos. Por ejemplo, las enumero a continuación. Ya hay muchos libros, casi nadie lee, Hay que pensar y eso cansa, Cuesta dinero, Los libros ocupan mucho espacio, Hay que protegerlas de la humedad, del calor, de los insectos, La luz se come el color de las cubiertas y es triste ver cómo se van poniendo azules, etc. Para hacer libros no basta con superar estos escollos, algunos de ellos insalvables. Hace falta, además, tener un buen motivo. Nuestra actividad como editores se puede resumir en estos tres puntos que considero más relevantes. Qué libros hacer, cómo hacerlos, con quién hacerlos. Qué libros hacer. Cuando digo qué libros hacer, lo que en realidad estoy pensando es, ¿para quién son los libros que vamos a hacer? Me doy cuenta de que no me es posible separar una cosa de la otra, porque los libros siempre son para alguien. Estas son las primeras respuestas que me vienen a la cabeza. No para el mercado, pero si no se tiene un buen conocimiento del mercado, será difícil hacer algo que tenga verdaderamente algún interés. No para los colegas, no para especialistas. Hay que aspirar a un número amplio de lectores, y esos lectores, por cierto, son personas anónimas de las que no sabemos casi nada. Para uno mismo. No solo para uno mismo, claro, porque una sola persona no es un número amplio. Pero también para uno mismo, porque es importante pasarlo bien haciendo ese trabajo. Para las minorías. Pero no para las 100 personas más ricas, ni para las 100 más excéntricas, ni para las más lectoras, minorías insignificantes, sino para personas y grupos de los que no suele ocuparse el mercado. Para el futuro. Pensar en esto no nos va a llevar muy lejos, probablemente porque pocos editores poseen el don de la profecía, pero nos va a obligar a esforzarnos, y de paso nos puede servir para elaborar una idea de futuro. No está de más cuando de lo que se trata es de hacer libros que puedan romper la barrera de las generaciones. Es decir, desde el lado de los lectores. Que un libro pueda ser leído y disfrutado por personas de diferentes edades y desde el lado de los autores, que cualquier buena idea tenga su oportunidad, sin que importe quién ni cuándo la dijo. Saber se relaciona con la alfabetización. Ser analfabeto ha sido considerado un problema por los gobernantes democráticos, una garantía de sumisión para los poderosos que quieren oprimir y controlar a sus súbditos, y una vergüenza ocultar por quienes no saben leer. Un poco de historia nunca viene mal. Algunos programas de alfabetización a recordar. España. La creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes está fechada el 18 de abril de 1900. Es el momento del regeneracionismo, en el que los españoles toman verdadera conciencia de la difícil situación que atraviesa el país y del atraso que padecemos respecto al resto europeo. Con más de la mitad de la población analfabeta y una zona rural pobre, inculta y olvidada, que vive en la más absoluta miseria, todos coinciden en que es urgente buscar una solución y piensan que el principal remedio está en la educación, sobre todo de las clases más humildes, que son las que disponen de menos recursos. Las esperanzas puestas en el recién creado ministerio pronto se desvanecen al ser incapaz de atender las continuas demandas sociales. En la legislación de principios de siglo ya se hace referencia a las misiones pedagógicas, que se consideran como uno de los medios para sacar al pueblo de la ignorancia, que es una de las principales lacras sociales. El momento de creación, realización y expansión de las misiones pedagógicas se da durante la Segunda República y también su casi total desaparición antes de la Guerra Civil. Son un logro republicano del que se beneficiaron numerosos pueblos de la geografía peninsular. El mismo Cosío nos relata los motivos de su creación. Si el aislamiento es el origen de las misiones y la justicia social su fundamento, claro es que la esencia de las mismas, aquello en que ha de consistir, estriba en lo contrario del aislamiento, que es la comunicación para enriquecer las almas y hacer que vaya surgiendo en ellas un pequeño mundo de ideas y de intereses, relaciones humanas y divinas que antes ni existían. México. De las misiones pedagógicas salto al otro lado del océano para hablar de José de Vasconcelos, el humanista mexicano que desde la Secretaría de Instrucción Pública en México realizó una de las más grandes reformas educativas y culturales en la primera mitad del siglo XX. Impulsó la educación popular y fue su idea central hacer de la escuela una casa del pueblo y del maestro un líder de la comunidad. No puedo leer esta frase sin recordar a Yocinampa. ¿A dónde quedaron los 43 estudiantes normalistas asesinados el 26 de septiembre de 2014? Impulsó en sus lecturas clásicas para niños de 1924 en el prólogo Vasconcelos dice Si su patriotismo fuera de verdad un sentimiento elevado de decoro y de amor común, ya hace mucho tiempo que nuestras repúblicas se habrían puesto de acuerdo para establecer una casa editorial enorme que diera a los 90 millones de hombres de habla española todos los libros de que hoy carecen, escritos en su lengua y vendidos a mínimo precio. El Estado no debe editar libros, nos dijeron, porque al hacerlo arruina a la industria privada mediante una competencia desleal. Los niños no deben leer los clásicos, agregaron, porque no está al alcance de sus pequeñas inteligencias. Repusimos que el Estado tiene el derecho de abaratar el libro y difundirlo, aun cuando para hacerlo se arruinen 20 empresas. Pero en realidad lo que tendría que pasar era que todos aquellos que han aprendido a leer en el millón de libros repartidos por el gobierno tendrían que volverse clientes de los editores porque tenían que seguir leyendo y así lo que hubieran dejado de vender de cartillas de enseñanza lo recuperarían con creces, con los libros de todo género que un pueblo instruido consume. Por lo que hace la lectura escolar les hicimos ver la petulancia con que nosotros los mayores juzgamos el cerebro infantil. Nuestra propia pereza nos lleva a suponer que el niño no comprende lo que a nosotros nos cuesta esfuerzo. Olvidamos que el niño es mucho más despierto y no está embotado por los vicios y apetitos. Tanto es así, agregué, que me atreví a formular la tesis de que todos los niños tienen genio y solo al llegar a los 16 años nos volvemos tontos. A veces los deseos se cumplen y el programa de la SEP ha inundado las aulas mexicanas de libros gratuitos elegidos entre los mejores en español y para todos. Además de incluir programas con Marta Acevedo, directora de la Unidad de Publicaciones de la SEP México, directora del proyecto Rincones de Lectura, que alfabetizan en lenguas originarias para fijarlas y darles el estatus de lengua escrita a la tradición oral, idiomas que no dialectos. Para 1988 había producido 88 publicaciones en 32 lenguas y 74 variantes y una docena de libros de lectura. Para cuantos fue allí donde por primera vez se vieron en el espejo escrito el idioma materno y descubrieron las palabras, aunque incomprensibles, de otros idiomas como el suyo. Imaginemos lo fragmentario pero excepcional de la experiencia en las juventudes indígenas de fin de siglo. Bajo los fardos del racismo, la pobreza, la migración, la negación, el olvido y la vergüenza de hablar indio, surgió una afirmación convincente, una nueva dignidad. Cuba, de nuevo Martí, leer es crecer. La campaña de alfabetización la presento de la mano de Raúl Ferrer, maestro y poeta. Raúl falleció el 12 de enero de 1993, en pleno periodo especial. Se ahorró el dolor de vivir estos años de franquismo caribeño que atenaza a los cubanos. Se graduó como maestro cívico rural y en septiembre de 1937 comenzó a trabajar en la escuelita del Central Narcisa, donde se consolidó como pedagogo aplicando métodos novedosos. Es en esta época cuando realizó una parte importante de su obra poética, a la vez que desarrolló y fortaleció su actividad partidista. Esta etapa le permitió, dentro de su enseñanza, sui generis, combinar la docencia con el canto a la poesía y a la vida. En 1961 desarrolló un intenso trabajo en la Comisión Nacional de Analfabetismo, concurrió a todos los actos en que se fueron declarando territorios libres de analfabetismo en los diferentes municipios y provincias del país, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, poco, poco de esto queda hoy con más de medio millón de jóvenes emigrados en dos años. Cuba con una de las poblaciones más envejecidas de la región. Nada no, por supuesto. La población cubana es una población extraordinariamente alfabetizada y culta, pero desgraciadamente en unas circunstancias ya insostenibles. Nuestro mundo de analfabetos funcionales. Somos cada vez más analfabetos funcionales. En los últimos días y como consecuencia del ascenso imparable de la extrema derecha en muchos países europeos, esta Europa eurocéntrica se mira y no se reconoce. No se reconoce o no se recuerda. Una Europa de analfabetos funcionales que hemos ido construyendo a base de desidia. Me estoy alejando mucho del tema. En los colegios de Silicon Valley las pantallas están proscritas en la escuela. Si le pones una pantalla a un niño pequeño, limita sus habilidades motoras, su tendencia a expandirse, su capacidad de concentración. No hay muchas certezas en todo esto. Tendremos las respuestas en 15 años, cuando estos niños sean adultos. Pero queremos asumir el riesgo. En nuestras escuelas empezamos a plantearnos prohibir los móviles en el aula. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de leer? De nuevo, Martí, leer es trabajar. Hoy es 20 de junio. Y el 20 de junio se dedica a recordar que en este momento convivimos con 120 millones de personas desplazadas a la fuerza, refugiados, un estado provisional en la vida de personas que en diferentes momentos históricos nos ha tocado protagonizar. En este momento estamos ocupando, por suerte, el papel de acoger. Tengo el privilegio desde hace ya 35 años de trabajar con personas refugiadas. El proceso de asilo se sustenta en el relato de la persecución. Mi trabajo consiste en escuchar o leer sus relatos y, con su ayuda, convertir la historia de su tragedia en un relato escrito apoyado en otros relatos de contexto e informativos que dan credibilidad a lo contado en primera persona. ¿Está la consistencia interna y externa, el nivel de detalle suficiente? ¿Estaba amaneciendo porque empezó a entrar la luz por la ventana cuando mataron a mi hermano? Verosimilitud y comportamiento al presentar su testimonio. Manejamos un enfoque multidisciplinar en el que valoramos la memoria, el impacto de experiencias traumáticas, las barreras a la hora de revelar sus experiencias, vergüenza, ilusión, disociación, miedo, las diferencias culturales, el género, la orientación sexual y la identidad de género, la vulnerabilidad y los estereotipos y escribimos el relato. Hay un instructor o instructora en Madrid, en la oficina de asilo, que nunca va a ver a esa persona, pero que va a decidir, a partir de la lectura de ese texto escrito en un papel, sobre el derecho a ser protegido o no, de quien ha contado, como ha podido, la tragedia vivida. Vuelvo a Martí, que sirve siempre para un roto y para un descosido, y le doy la vuelta al título, leer para saber. Bueno, recogiendo lo que han dicho Paula y Begoña, y teniendo en cuenta que hoy es el Día de las Personas Refugiadas, yo cuando hablamos, cuando quedamos de cómo íbamos a enfocar esta charla, recordé que yo, bueno, trabajé durante muchos años en una ONG que ayudaba a personas refugiadas, y ahí había voluntarios y voluntarias que daban clases de español. Y en el aula donde se reunían, allí donábamos libros, y había estanterías llenas de libros, libros donados a los que al principio, pues bueno, las personas apenas sabían hablar, entonces ni siquiera se acercaban, pero cuando ya iban adquiriendo más nivel en el idioma, y ya se veían capaces de leer, iban cogiendo libros. Y eso para mí era súper emocionante, porque es que llegar a un país nuevo, distinto, es volver a aprender a hablar, está la necesidad, y al final tenemos la necesidad de nombrar las cosas para que existan, creo que ha sido Paula la que ha dicho que la palabra puede ser un refugio, ¿no? Es que es volver a ser analfabeta, y necesitar volver a aprender a escribir, a leer, a soñar y a fantasear en otro idioma. Entonces yo cuando hablábamos de esto, me acordé de Agota Christoph, y quería leer un fragmentito de un texto suyo que se llama La Analfabeta, que dice así, ella, bueno, Agota Christoph, escritora húngara, se exilió en Suiza, y, bueno, habla de cuando, bueno, pronto mi niña tendrá seis años y va a empezar a ir a la escuela. Yo también empiezo de nuevo a ir a la escuela. A los 26 años me inscribo en los cursos de verano de la Universidad de Neuchatel, para aprender a leer. Son cursos de francés para estudiantes extranjeros. Hay ingleses, americanos, alemanes, japoneses, suizoalemanes. El examen de ingreso es un examen escrito. Un desastre. Me ponen con los principiantes. Después de unas cuantas lecciones, el profesor me dice, habla usted muy bien el francés, porque está entre los principiantes. Yo le digo, no sé ni leer ni escribir. Soy una analfabeta. Ríe. Ya lo veremos. Dos años más tarde, obtengo mi certificado de estudios franceses con matrícula de honor. Sé leer. De nuevo, sé leer. Puedo leer a Víctor Hugo, Rousseau, no sé francés, Voltaire, Sartre, Camus, Michaux, Francis Poins, Sade, todo lo que quiera leer en francés y también autores no franceses, pero traducidos, como Follner, Steinbeck, Hemingway. Todo está lleno de libros, de libros comprensibles por fin también para mí. Tendré aún dos hijos más. Con ellos ejercitaré la lectura, la ortografía, las conjugaciones. Cuando me pregunten el significado de una palabra o su ortografía, ya no diré más. No lo sé. Diré, vamos a ver. Y voy a consultar en el diccionario incansablemente. Voy a consultar. Me convierto en una apasionada del diccionario. Sé que nunca escribiré el francés como lo escriben los escritores franceses de nacimiento, pero lo escribiré como pueda, lo mejor que pueda. No he escogido esta lengua. Me ha sido impuesta por el destino, por la suerte, por las circunstancias. Estoy obligada a escribir en francés. Es un desafío. El desafío de un analfabeta. Es increíble, ¿no? Como esta mujer luego hace de esa carencia de herramientas en un idioma el fuerte de su escritura. Si no la habéis leído, es una maravilla, ¿no? Entonces, yo me remonto a antes de saber leer, ¿no? Cuando yo fui analfabeta de niña y mis padres y mi hermana siempre se iban a la cama con un libro y yo miraba con mucha curiosidad esas piezas enormes de puzzle, que eran las estanterías de casa de mis padres, y yo iba sacando los libros e imitaba, ¿no? No sabía descifrar los signos, que es de lo que venimos a hablar aquí hoy, pero sí que pasaba el dedo por encima de las líneas como si estuviera leyendo. No jugaba a leer, pero aún no sabía leer. Me acuerdo de esa caba conversación en la catedral. Si una noche de invierno un viajero, las edades de Lulú, que tenía esa sonrisa vertical que yo no tenía ni idea de lo que era, y yo iba pasando las páginas con atención y me centraba, ¿no? Y esto me recuerda también a una viñeta, a partir de lo que has dicho, de los móviles en las aulas, una viñeta de Flavita Banana, que hay una madre y una hija, y una madre y una hija, y hay una madre que está leyendo, mirando el móvil, y su hijo está mirando el móvil, y la otra madre está leyendo un libro, y la niña está leyendo, y le pregunta a la del móvil y a la del libro. ¿Y tú cómo haces para que lea? Es como, pues bueno, y yo siempre he visto en mi casa cómo se leía, y eso me ha llevado a leer desde muy niña, ¿no? Pero yo, más que escritora, siempre, siempre, siempre me considero, más que nada, lectora, y no concibo una cosa sin la otra, y me sorprende mucho, porque me lo encuentro más veces de las que pensaba, encontrarme con gente que me dice, yo escribo, pero no leo. Es como, estábamos en un aeropuerto con otra escritora gallega, Ima López Silva, habíamos perdido un enlace, un vuelo, íbamos a un evento literario, y se nos sentó un tipo, de Estados Unidos, que trabajaba en una, en una empresa armamentística, y se sentó y nos dijo, ¿qué sois? Y le dijimos, en inglés, ¿no? Escritoras. Y dijo, ah, yo también he escrito, pero no leo, pero con muchísimo orgullo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo se concibe esto? De hecho, yo como profesora de escritura creativa, noto enseguida que alumnos leen y que alumnos no leen, ¿no? Porque tengo alumnos que se creen que están descubriendo el mundo y a mí me dan ganas de decir, lee la Odisea, y verás que ya está todo hecho y que no estamos inventando nada como tú crees un poco que estás inventando, ¿no? De todos modos, al final, porque al final, siempre cuando una persona escribe y se siente a escribir, es obviamente todas las experiencias que ha vivido, pero también todo lo que has leído, siempre eres lo que has leído. Yo empecé a escribir imitando los cinco de Enid Blyton, ¿no? Entonces, todos mis personajes comían emparedados, yo no sabía que eran emparedados, porque en mi casa le llamábamos bocadillos, entonces mis personajes comían emparedados porque yo lo copiaba y bebían cerveza de jengibre, que para mí, eso no sabía muy bien lo que era, pero yo sabía que en casa no podía beber cerveza, entonces lo escribía con un poco de cosa de decir, bueno, mis personajes son niños pero beben cerveza, pero bueno, si Enid Blyton lo hace, yo también, ¿no? Por algo será. entonces, sin saber muy bien que era ninguna de las dos cosas, también te puede la curiosidad y empiezas a preguntar. Entonces, aprendes a leer pero también aprendes a entender el mundo, que es lo que tú has dicho, ¿no? De todos modos, me iba pasando que de adolescente también, yo siempre he escrito, ¿no? Y de adolescente, pues, hacía como casi todo adolescente, imitar a Cortázar, ¿no? Imitar a Cortázar y al final todo ese bagaje, aunque tú con todo ese camino encuentras una voz propia, todo ese bagaje queda ahí en el pozo de lo que escribes, ¿no? De lo que escribimos. En mis cursos de escritura siempre, siempre le digo a mis alumnos que tienen que leer con un lápiz en la mano, como escritores, pensando, ¿por qué me gusta lo que hace este autor? ¿Cómo ha hecho esto? ¿No? Me acuerdo en las praderas que decías al principio, en Iowa, con una compañera nicaragüense, estábamos muy obsesionadas con Lori Moore, que es una cuentista estadounidense, y decíamos, ¿por qué son tan buenos sus cuentos? ¿No? Y nos obsesionamos un montón y la leíamos y la leíamos y un día ella vino y me dijo, ya lo sé, el final está antes de que acabe el cuento y luego sigue, ¿no? Entonces, nos empezamos a dar cuenta de que ahí funcionaba muy bien, ¿no? Esa manera de escribir. Entonces, a medida que lees, entiendes más y más y más la literatura, porque tienes ese bagaje literario y obviamente también vital. Si uno solo lee y no vive, pues tampoco puede escribir con una voz propia, ¿no? Por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, ay, Elisa, dialoga sin poner nada ni lo metes todo ahí. Digo, bueno, pero eso ya lo hacías a la mago, ¿no? Como vas adquiriendo cosas de gente que te gusta o lees un libro también, porque cuando vas aprendiendo a leer, también aprendes a escoger qué leer y a veces un libro te lleva a otro. Lees los hermanos Karamazov y dices, ay, ¿qué puedo leer ahora? Y vas relacionando las lecturas. Un libro nos lleva a otro y a medida que se lee se va ampliando nuestro mundo. Porque no solo, yo cuando escribo siempre me dicen, ¿por qué escribes? que es una pregunta dificilísima de responder. Y yo siempre digo que es para intentar comprender algo. Pues creo que también leo por lo mismo, Para intentar comprender el mundo o ponerse en los zapatos de otra persona. Creo que nos haría muy bien a todos como sociedad leer más y así entenderíamos mucho mejor pues a minorías, como hablábamos ahora de personas migrantes. En este libro, este texto que os he leído un fragmento al principio, habla de que Agota Christoph habla de que su vecina llega y le dice ayer vi un documental en el que unas mujeres migrantes venían aquí sin saber nada y bueno, horrible, lo pasaban fatal y ella le dice pero a mí me pasó lo mismo y la vecina no lo entiende pero entiende en la ficción lo entiende y eso es fortísimo, ¿no? Que entendamos cosas que en la realidad no que las entendamos en la ficción. Por eso me asusta y aquí voy a ponerme un poco pesimista pero me asusta un poco el camino que está tomando en algunos casos y voy a insistir en esto que es en algunos casos la lectura. Veo últimamente que hay como una cierta bueno, vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? creo que cada vez es más salvaje y también se lleva la lectura este capitalismo salvaje. La gente se mete en páginas como Woodridge y va haciendo listas de lecturas, ¿no? Entonces hay gente que dice este año voy a leer 60 libros y marca ahí 60 y tiene un reto de lectura y lee 60 libros. Entonces yo me doy cuenta de que esta velocidad lectora es como lo llamo consumismo literario, en esa ansia de leer con velocidad se pierde una cosa muy importante de leer que es la capacidad de reflexión del subtexto, de leer entre líneas que es donde está la literatura. En esa ansia de leer con velocidad se quedan los lectores en la literalidad de los textos y se pierde el sentido. Me doy cuenta mucho de que hay muchas novelas que triunfan por temas, ¿no? Esta novela habla de clase social, esta novela habla de violencia que son temas muy necesarios, pero no se busca la profundidad del tema, solo de qué va el texto, ¿no? O sea, la profundidad del texto, sino del tema, de qué va el texto, ¿no? Entonces, hay lectoras y lectores que buscan que quien escribe un texto se lo dé muy mascado, ¿no? Me doy cuenta de este tipo de cosas, donde el autor o el autor juzgue a los personajes, como si tú como lectora o como lector no fueras capaz de juzgar a un personaje. En un club de lectura me dijeron todo lo que dicen los personajes lo piensas y lo dices tú. Y yo dije, hombre, mi última novela El protagonista es un señor de 71 años en las antípodas ideológicas conmigo estoy escribiendo ficción, ¿no? Entonces, siento que hay como una necesidad de que todo esté explicado y se ha perdido un poco lo misterioso, lo críptico o ya como que a mí como escritora me gusta asumir que mis lectores son inteligentes y siento que a veces se está perdiendo eso, ¿no? Quizás por lo que decía Paula, ¿no? De que se están reescribiendo muchos textos literarios para buscar lo políticamente correcto que esto no sé hasta qué punto nos lleva, ¿no? Y entonces ya siento que estamos un poco volviendo atrás en cuanto a ficción se refiere, ¿no? Como cuando a los actores que hacen de personajes malos en una película la gente les ataca por la calle, es como es un personaje, ¿no? Siento que se está perdiendo la capacidad de leer ficción y a mí eso me da muchísimo, muchísimo miedo. También me lleva a pensar en que en esto ir hacia atrás en las primeras predicciones de los Lumière cuando el tren llegaba y la gente se pensaba que el tren los iba a arrollar, pues siento que a veces en la lectura se está yendo un poco hacia atrás y creo que es necesario volver a la lectura crítica porque leer no es solo leer 60 libros en un año pasando los ojos por encima diciendo este libro va sobre la clase social o sobre la violencia o sobre no sé o sobre la educación no, sino ¿qué pretende hacer el escritor con esto? ¿qué estoy leyendo? ¿qué hay entre líneas? Porque leer es saber leer es reflexionar es pensar es ir más allá entender y eso en esta sociedad no sé si se entiende pero requiere mucho tiempo en un programa de Jordi Eole creo que fue invitó a Carla Simón y a J. Bayona a hacer una charla sobre cine con unos chavales y me quedé totalmente aterrorizada porque decían que veían las películas en el móvil a velocidad 1,5 o 2 y era como ¿por qué? o sea ¿qué necesidad que es para decir que has visto 15 películas pero no estás disfrutando no estás entendiendo nada ¿no? entonces creo que tendremos que volver a aprender o sea volver a aprender a leer y dejar de usar la palabra consumir cuando hablamos de leer o de ver cine o de disfrutar del arte ¿no? saber leer creo que requiere saber pensar reflexionar y entender y eso lo siento por esta sociedad que nos arrolla requiere tiempo gracias gracias pues muchísimas gracias a las tres por las tres intervenciones diferentes con el nexo común que efectivamente habíamos comentado de día 20 del día de las personas refugiadas el día del refugio y porque desde distintas perspectivas hemos hablado del saber leer y de leer para saber saber leer es a lo mejor saber que lees para saber hay un leyendo un librito que se llama La cena de los notables de Constantino Bértolo me aconsejó Belén que está muy bien él pone un ejemplo que me parece muy un ejemplo que me parece muy digamos muy revelador y era la comparación entre el lector el que aprende a leer y el que quiere aprender a pilotar aviones y lo hace a través de un simulador uno se mete en un simulador le han dado ya unas indicaciones ha aprendido hace su simulación de vuelo y cuando sale digamos de la cabina hay un profesor hay alguien ahí que le dice pues mira durante los 20 minutos que has estado haciendo toda esta operación pues has tenido cinco accidentes en los que han muerto tantas personas has hecho esto has hecho esto y tal tú no sales y le dice por qué el tema es que cuando leemos un libro a la salida del libro la pregunta es tenemos el libro es una representación también muchas veces directa e indirecta de la realidad y la pregunta es si tenemos quienes nos ayudan a a saber si esa lectura de la representación es correcta o es incorrecta o por lo menos a intercambiar por lo menos a intercambiar posición sobre eso entonces lo que habla Constantino en el libro es lo que llama la urdimbre lectora que básicamente lo que haría es que el leer podríamos más cosas pero leer podríamos decir leer es descifrar es lo textual desciframos los signos un texto y bueno eso está bien pero leer también tiene un estrato autobiográfico siempre que leemos estamos poniéndonos a nosotros mismos nuestra experiencia personal lo sabemos deberíamos de saberlo alguien nos lo tendría que hacer ver para mí vivir este pueblo es el inicio de la literatura por un tema absolutamente autobiográfico yo leo el camino de Delibes y me deslumbra pero por qué porque yo vivo en un pueblo donde voy a coger peces con las manos al río que está ahí bajo porque mis compañeros del colegio se parecen mucho a Daniel el poñigo y tal se parecen mucho a los de Delibes y sobre todo porque cuando yo más soy feliz de aquí me arrancan y me llevan a la ciudad que es el al fin lloro de Daniel el Mochuelo evidentemente es autobiográfico y es una lectura adolescente que es una lectura además hipertrofiada porque el camino tiene mucho más que el fíjese que el tema rural o el tema del adolescente al que no le preguntan que tiene sus historias etcétera entonces hay una parte autobiográfica que todos que todos incorporamos la pregunta es si somos conscientes de que lo hacemos pero también hay una lectura digamos metaliteraria es decir leemos porque hemos leído en el sentido de que todo lo que leemos aplicamos a nuestra lectura nuestras otras lecturas es decir no leemos en el vacío y y eso puede dar lugar también de igual manera que la lectura autobiográfica puede dar lugar a una hipertrofia porque es solo o estás pensando en ti mismo la lectura metaliteraria que está muy bien puede dar lugar a lo mismo porque acabas convirtiéndote en un tema casi erudito o pedagógico es decir solo es casi leer por leer por haber leído y después una que a mí me interesa mucho y más en esta época es la ideológica es decir leemos también desde una ideología una ideología en sentido amplio pero desde nuestra propia ideología y queremos y queremos pero la pregunta es lo sabemos nos enseñan alguien nos está diciendo o por lo menos nos está confrontando cuando salimos de un libro para intercambiar entonces hay como más espacios digamos yo creo que hay más más posibilidades pero a mí el tema y os enseño un pequeño párrafo que habla de una especie de entre comillas modelo de lectura ideal dentro de una comunidad que pretenda a la lectura porque también hay una distinción entre el acto de leer y la actividad de leer que me parece muy interesante el acto de leer es lo privado uno lee con uno mismo normalmente pero la actividad de leer es todo esto y tiene mucho que ver con algo público con algo con una exteriorización de la acción entonces lo que dice Constantino es un modelo ideal al menos dentro de una comunidad que pretenda que la lectura más allá de ser un medio de satisfacción individual contribuya a la formación de una ciudadanía crítica y democrática aquella sería aquella en la que la narración textual con su correspondiente densidad, peso y elasticidad va a encontrarse con una lectura textual competente con una lectura autobiográfica inquisitiva y sólida que no significa rígida y con una lectura literaria densa y afine pero afinada también con una lectura política activa y fuerte lo que no significa monolítica es decir que el planteamiento y aquí es donde viene la pregunta o por lo menos sumada a las cosas que habéis dicho somos conscientes desde el punto de vista educativo o desde el punto de vista de lo que es el leer que aprendemos colectivamente y que incorporamos una cantidad de estratos que nos deben hacer en último término nos deberían hacer por lo menos tener la intuición de lo que nos de que lo que incluso de que los que nos están las representaciones que están en una lectura nos están mintiendo es decir o que nos están llevando por un sitio que no es cierto o que nuestra interpretación es una interpretación que es absolutamente equivocada porque uno puede decir no no se llama la lectura también inocente yo quiero llegar leer y no me digas como tengo que interpretarlo lo he interpretado como a mi me da la gana ¿está eso bien? ¿eso es una buena lectura? o una lectura digamos que te está realmente realmente entre comillas realmente una lectura que te está proponiendo algo que es fascista uno dice no no yo es que no lo leo así yo lo leo de otra manera es decir todo eso que está ahí como lo bueno yo lo dejo ahí para que entre vosotras entre todos y el público pues lo comentéis y abro ahora vuestras comentarios si queréis a esto lo habéis dicho y también al público para que vayamos conversando si os parece bueno mientras estabas comentándolo yo me estaba acordando volviendo a la república a una de las una de las cosas que Azaña quiso hacer y que no sé hasta qué punto se pudo hacer en la práctica fue hacer como una especie de bibliotecas básicas de aquellas obras que todos deberíamos tener a nuestro alcance para porque es la lectura también son ladrillos que se van colocando y que bueno subes o escalones que vas subiendo o hilos que vas tirando entonces estaba pensando cuando contabas en eso en esa en esa especie de estantería con 100 obras básicas esenciales que también tiene un poco que ver con lo que vas con celos y con lo que y con los programas de Cuba con las ediciones cuando estás tratando más allá de que después cada persona en un determinado momento pueda interpretar o tergiversar intencionada o no intencionadamente una lectura que habría mucho que pero por eso también es importante siempre el comentario porque otra de las maneras en que colocamos los ladrillos y al menos es mi experiencia lectora yo he aprendido a leer hablando con mis amigos lectores y hemos intercambiado las lecturas pero hay como esa idea de que hay una parte que es importante que esté al alcance de toda la población y que sí que pueda ser como un principio de construcción a partir de donde tú ya seguir construyéndote bueno al hilo ahora me salgo de la faceta narradora y yo llevo desde hace unos años tres clubs de lectura público adulto en Arganda dos de las últimas lecturas que hemos hecho bueno una fue hace unos meses pero es la regenta Clarín y el otro fue Soldados de Salamina de Cercas que además ha sido ahora nombrado académico y claro hay un abismo quiero decir cuando tú lees a Clarín entiendes porque España es como es quiero decir hay una aportación se nutre de una ficción que es verdad de acuerdo y además se atiene esto que decías de la autoficción quizás es que la autoficción que está viendo que se puso de moda y que sigue está dañando mucho lo que es ficción lo que no lo que es verdad y lo que no y luego está Cercas con todos mis respetos no mis respetos no o sea luego está Cercas que miente quiero decir miente para justificar la falange y miente diciendo que la falange es un movimiento que se da antes de un golpe de estado entonces cuando eso lo haces en una novela que además llega a tanta gente eso sí que tiene una intención política que además trata de esconderse abajo no no yo es que ahora estoy alabando a todos esos republicanos que hicieron la guerra a mí me preocupa y lo interesante cuando tienes un club de lectura que es decir entre el acto y la actividad es que nos podemos ir a la historia el problema es que a mi generación por lo menos yo soy del 70 pasamos de puntillas por la guerra civil a la hora de estudiarla y tienes que después descubrir muchas cosas a mí me está pasando como mediadora como persona que está ahí porque yo no lecciono yo libreme de dar lecciones esta es mi conclusión y que también me decían bueno yo no veo tanto como tú porque está muy bien el diálogo pero a mí lo que sí que me parece es que ahora mismo hay un tipo de literatura que como no se contextualiza como no se explica y como todo nos llega a través de las redes todo a la vez es muy complicado saber de dónde viene cada cosa decíais que hay gente que no lee yo prácticamente no leo novela contemporánea porque escribo a Califatides sí claro por supuesto Califatides sí y a muchos más ya muchas más o sea al final sí que leo literatura contemporánea porque me cae la literatura del cielo ¿vale? y te regalan un libro y yo soy incapaz de no leérmelo ya está pero es verdad que trato porque no es lo mismo que te digan fíjate esta que se parece yo que sé pues en poesía a Blanca Varela por decir o no sé a Gloria Fuertes ¿no? que que dice oye pues eso ya te da un tal ¿no? que alguien que está escribiendo a la par que tú yo no me puedo permitir copiar a una compañera yo no puedo permitir copiar a Elisa no puedo entonces a lo mejor si me leo sus cosas luego tengo que ir con mucho cuidado porque es que hay veces que tú escribes cosas en tu cabeza que piensas que son tuyas por favor que idea más buena he tenido ¿no? y lo dijo Cervantes en el siglo XVII entonces claro cuando cuando ese bagaje entonces yo siempre digo que leo muertitos y muertitas o sea así o sea no sé hice una antología de mujeres poetas inesperadas se publicó Bárbara Fiore y ahí la premisa es que estuvieran muertas y mira pude meter a Pacas Aguirre me supo muy mal pero pudo entrar Pacas Rive maravillosa porque se había muerta Francisca Aguirre porque se me había muerto entonces dije mira que bien la puedo meter o sea que pena y que bien o sea una cosa así agridulce pero perdonad el humor que yo creo que hay que meterla Ana Ana primero y después de la Sí bueno no os voy a hacer ninguna pregunta sino compartir las reflexiones que me han surgido espero recordarlas a raíz de lo que habéis intervenido porque no podría quedarme con ninguna de vuestra intervención en solitario ha sido realmente magnífica y yo le digo a Fernando que el título de leer es un derecho creo que hay que cambiarlo habrá que poner cómo y qué leer es un derecho porque han dado tantas cosas pero bueno me habéis parecido magníficas pero hay tres no se oye así hay tres reflexiones que quería compartir que me venían al caso la primera tiene que ver con lo que comentaba Paula de qué hace una cuentista aquí y si yo lo tenía claro ahora lo tengo doblemente claro el martes pasado fue el día 18 de junio el día internacional contra los discursos de odio bueno que la ONU declare en 2022 un día así a mí me pone excesivamente triste nosotros en el Consejo de la Universidad de Cultura hicimos cuatro diálogos de cultura contra los discursos de odio pero me afectó muchísimo cuando vi que lo hicieron porque es verdad que algo está pasando y está pensando que se utiliza la palabra de forma violenta como un insulto como un griterío como una polarización continuamente como una agresión verbal ¿no? y eso es lo que se está viviendo y llamar la atención sobre eso es porque se está generando ese caldo de cultivo violento y al mismo tiempo una indiferencia muy tolerante de bueno esto ha pasado siempre como una banalización de la violencia también verbal claro cuando tú reivindicas esa narración oral es justamente combatir ese discurso de odio es sentarse a hablar es escuchar como tú decías tú has dicho saber escuchar es saber leer y es verdad porque lo que ya no hay es diálogo y no hay diálogo en ninguno de esos aspectos porque parece que ya tenemos las posiciones prefijadas y ahí entraba con la reflexión que hacía Begoña tan interesante de la alfabetización funcional y que tanto me preocupa Fernando es verdad que leemos ya cada uno desde nuestras ideologías eso es algo que se ha conseguido hacer ahora de estar en tribus estamos y las redes han contribuido a ello ya te apuntas aquello que te interesa escuchar porque sabes que lo vas a compartir pones la radio que quieres oír porque sabes que lo vas a compartir y lees el medio de comunicación que quieres porque lo vas a compartir porque la intoxicación es tal también que te impide pensar ya no hay interés en escuchar o en leer lo que dice el otro ya no lo hay es muy difícil establecer un diálogo incluso las lecturas como decíais porque la dificultad de un alfabeto funcional en estos momentos es una entender entender que puedes leer al otro desde una visión claramente plural y democrática como siempre se ha hecho pero dos saber también escoger que leer como estabais diciendo y el que leer tiene que ver con este mundo de la posverdad hay tanto interés en crear hechos alternativos en borrar memorias en manipular sentimientos en decir que no ha pasado lo que si ha pasado es que lo estamos viendo todos los días claro esa es la dificultad con la que se enfrentan los jóvenes y nosotros mismos es curioso porque tenemos más acceso que hemos tenido nunca a todo yo puedo entrar en cualquier biblioteca casi de cualquier lugar en internet y descargarme los libros los estoy apuntada a mil sitios de esos y te descargas y devuelves y tengo acceso a más conocimiento que ha tenido nunca nadie lo que no sé si sé discernirlo bien ese es el alfabeto funcional y eso engancha con lo otro que decía Elisa que me ha parecido tan bella toda su intervención y tan profunda el diccionario la precisión de las palabras a mí me cuesta mucho cuando estoy llegando clases de filosofía precisarles los significados de las palabras porque ya casi no los entienden entender la diferencia entre justicia y venganza algo tan sencillo y que parece que ahora con toda la memoria democrática esto se ha confundido dices no es lo mismo justicia y venganza o dictadura y democracia o pensar diferente y ser enemigo o volvemos a eso son yo creo que tenéis esos retos o tenemos entre todos esos retos yo también me encuentro cantidad de gente que escribe muchísimo y no lee nada es sorprendente a mí escribir una frase me cuesta mucho y leer me cuesta menos soy una lectora voraz pero es verdad y todo eso me lo despertabais vosotras ahora esas reflexiones como para seguir incidiendo en eso solo quería compartir con vosotras esos análisis y decirle a la cuentista que tienes faena para combatir discursos del odio ojalá tengamos un día internacional a favor de la narración oral lo hay lo hay es el 20M Ana delante de ti delante de ti sí además muy bien se ha expresado muy bien era lo que lo que quería decir pero lo ha dicho todo que hay que saber elegir saber elegir lo que leemos lo que ha dicho usted el otro día presentando Bob Pop presentó un libro en Valencia sobre sus diarios y él empieza el diario y una idea que repite bastante y que a mí me gusta mucho es que él es mejor lector que escritor él se reivindica como un buen lector porque se ha dado cuenta de que ha llegado se ha permitido llegar mucho más lejos ha sido mucho más atrevido siendo lector que siendo escritor yo no lo había pensado y yo no soy escritor pero me he dado cuenta que no soy tan buen lector porque yo hay muchas cosas que no me he permitido es decir yo no me he permitido ir tan lejos por lo tanto no me he atrevido con determinadas cosas porque probablemente mi ideología me lo ha impedido o mis prejuicios o no se vendía algo bonito interesante además perdón o no se vendían los libros porque nosotros somos del 70 y algo entonces nos traían los libros de izquierdas de París de Francia un camión negro que se iba nos traía Camus nos traía todos libros buenos porque claro estudiamos la historia que nos daban el franquismo que no es que ahora me da cuenta bueno ahora y hace tiempo me di cuenta y digo ostras los reyes católicos a mí los ponían en bandeja y la la colonización de Cristóbal Colón es que estos son mis compañeros la colonización del nuevo mundo anda que no hicieron Colón y Hernán Cortés y todos estos buenas piezas pues eso digo y también nos quería decir que estaba en un grupo con Almudena Grande y leíamos los libros de Almudena Grande estaba ella también pobre se murió y luego los comentaba a mí me gustaba mucho Almudena Grande bueno yo leo buenos libros me gusta muchísimo leer aunque no me vea mucho pero yo leo tapa de me le gusta el libro y la letra grande bien así no me gusta móvil esas y entonces comentábamos los libros habíamos un grupo que eso está genial y comentábamos no sé el libro el de Frank todos los libros ya que leíamos pero que no en poco tiempo sino nos costaba leer porque son tomos grandes y te metes dentro del libro te metes dentro del personaje y a mí me gusta eso meterme dentro ¿sabes? el sentir que estoy dentro del libro y todo desaparece entonces por eso que los grupos son buenísimos el que leamos un libro con la misma ideología claro todos el que leamos un libro y luego lo comentemos eso es fascinante y la literatura el leer a mí me gustaría escribir porque tengo muchísimas cosas que contar pero no me veo capacitada la verdad pero leer leo muchísimo y leo y me evado de todo gracias no que cuando hablabais de la memoria histórica que al final la historia también es una manera de narrar se escoge un punto de vista y se narra entonces la historia en la que te contaban que los reyes católicos eran tal ahora la lees desde otro punto de vista luego yo he estado dos años conviviendo con gente de América Latina y también la ves desde otro punto de vista entonces claro entonces cuando hablabas de leer desde el bagaje que tenemos también yo creo que si ahora viera los libros de historia los leería de otra manera perdón quería no pero hacer un comentario a todas las admiradoras y admiradores de Almudena Grandes quiero recomendaros que si es posible a partir de esa experiencia vayáis a las fuentes tenemos una bibliografía impresionante de testimonios de obras escritas en primera persona por los protagonistas por las protagonistas de toda esa memoria colectiva que Almudena ha divulgado a la manera de del canario de Galdós vamos retomando pero que también os recomiendo que volváis a leer a Galdós porque además Galdós es mucho más moderno de lo que imaginamos pero de verdad y además María José aprovecho tenemos que hacer una biblioteca de las fuentes de los testimonios de los escritores de guerra civil hay una memorialística impresionante que está absolutamente dispersa y que no tiene nada que ver con el archivo de Salamanca pero que es la fuente en la que Almudena y otras personas se están basando para recuperar además es que hay tanta gente que ha escrito tan bien esas memorias con tantísima calidad literaria y lo que pasa es que son cosas que están muy dispersas porque a veces la tiene la familia o la tiene un sindicato vamos y es una parte que es que se podría juntar y sería necesario que estuviera en algún sitio para que así podamos contarlo yo coincido plenamente con lo que has dicho y me encanta estar en esta mesa así es que siempre es que lo pasé muy mal cuando leí ese libro me enfadé muchísimo cuando lo leí y lo reivindiqué gracias a la película maravillosa claro pero el que hizo realmente el buen trabajo fue fue Trueba que limpió de todo lo feo la historia y yo le agradezco siempre a Trueba por eso lo de las las diferentes narraciones y como se puede a través de un guión excelente y con la transformación de hombre a mujer del personaje que es asqueroso fantástico por eso de repente todo cambia y se convierte en otra cosa completamente distinta pero gracias a Trueba sí gracias por comentarlo Fanny creo que había pedido la palabra bueno yo he venido aquí a hablar de mis niños tengo otro niño que me dijo esta semana que dejásemos ya de convertir a los niños malos de los cuentos en buenos al final por algo que se ha dicho también que bueno gracias a las tres que es una maravilla escucharos entonces él me dijo claro es que yo cuando empiezo un libro y veo a un protagonista o una niña mala sé que al final va a ser bueno y yo digo madre mía claro ahí sí que fui a hablar de uno de mis libros donde el niño era malo y luego era bueno pero entonces dije no escúchale que seguro que aprendes tú mucho entonces me dijo claro es que entonces yo ya dejo de leer porque luego en la vida los malos no se hacen buenos claro el libro iba sobre bullying sobre acoso escolar entonces dije bueno le di las gracias digo solo por esto merece la pena que por cierto fue en Tales en un colegio rural agrupado que por favor o sea no os perdáis jamás nunca la oportunidad de ir a un colegio rural agrupado porque es maravilloso porque están normalmente niños y niñas de todas las edades y es mucho más rico todo pero dije solo por escuchar a este niño y de hecho me he comprometido que lo próximo que escriban no lo haré bueno al final ¿por qué? porque los niños y las niñas tienen Vicente tienen aquí mucha masa encefálica gris y claro pero nunca me lo habían dicho yo pensaba que había que que salvar ¿no? porque es muy didáctico pero voy a hacer un malote que lo van a flipar luego lo mato yo misma salgo del libro y eso por una por una parte y por otra quería preguntarle a Begoña porque me ha notado una frase que me vamos no me gusta por supuesto pero sí que la utilizaré en formaciones el proceso de asilo se convierte en un relato de la persecución entonces Elisa que también es profesora de escritura creativa hay una parte de la escritura creativa que es la escritura expresiva que yo no me atrevo nunca sí que la nombro pero yo no soy de la psicología ni de la salud mental pero sí que está esta escritura expresiva que ayuda al relato para gestionar el trauma entonces me gustaría dentro de lo que puedas contarnos ese proceso de cómo leen ese relato de la persecución y si en base a lo que leen de la persecución les adjudican o no el asilo eso sí hasta lo que tú puedas contarnos te lo agradecería muchas gracias sí no es que es muy tremendo un juez en unas jornadas que organizó hace muchos años el ACNUR vamos habló habló de su experiencia de lo terrible que era para él tener que visualizar a partir de esas palabras que además están en un soporte que tiene todo que ver con nuestro derecho administrativo además y con una serie de limitaciones que tener que imaginar la persona que había detrás con todas las circunstancias que le habían ocurrido a ese ser humano y tomar decisiones sobre la vida pero decisiones de vas a estar legal o vas a tener teóricamente que volver de ser devuelto a tu país vamos es a partir de esas informaciones absolutamente fragmentarias que muchas veces es imposible hacer el trabajo que debería hacerse en los casos más graves ahí tenemos la posibilidad de pedir ayuda a personas especializadas que trabajan a partir de los traumas ya muy complejos y entonces pero son casi simbólicos vamos personas que han tenido procesos de tortura que se puede se puede recomendar se puede solicitar que hagan un trabajo específico con grupos de psicólogos que hacen un trabajo especial pero lo normal es nada prácticamente vamos lo normal es una entrevista en policía en unas condiciones regulares por decir y después dependiendo de la suerte que tenga la persona pues ese relato se ampliará o no se ampliará y se acabará convirtiendo en algo comprensible o nunca pasará de esas doce líneas que inicialmente se plantearon es bueno y lo digo ya que ahora lo que es imposible es conseguir citas para hacer las entrevistas entonces los solicitantes de asilo han desaparecido porque como ya no hay citas pues ya no hay solicitantes vamos eso es ya pero no me quiero poner estupenda porque estamos en otro foro pero pero realmente está siendo está siendo muy complicado porque además tenemos una estructura que no ha crecido y tenemos ciento sesenta y tantos mil solicitantes que es algo incomparable con las dimensiones que tenía el proceso de solicitantes de asilo en España vamos que tampoco se puede echar la culpa a los responsables políticos exclusivamente vamos de no haber hecho crecer el 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 espacio de de recepción porque porque son movimientos que son muy difíciles de gestionar vamos no pero 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 es es por eso decía lo de que es tener tener la bueno a ver por un me acuerdo siempre de un un niño palestino jovencito hace muchos años llegó a a estaba hablando con él porque además era un niño que tampoco no bueno había hecho cinco líneas de entrevista y me decía es que realmente a mí nunca me ha pasado nada y yo decía pero a ver a ti nunca te ha pasado nada y tú vienes de tú no vienes de Gaza sí yo he vivido toda mi vida en Gaza pero a ver a ti no te tú nunca has tenido a ti no te han detenido nunca o nunca sí por supuesto yo estaba en la cárcel a mí me han detenido me rompieron la cabeza y dice pero es que eso es lo normal en su experiencia vital todos los niños adolescentes de Gaza habían sido detenidos por la policía golpeados entonces a él no le había pasado nada más allá de lo que le pasaba a cualquiera de sus amigos y a la hora de explicar eso claro tener que hacer tener que revictimizar a la persona delante de la que estás que te tenga que explicar detalladamente todos esos hechos que son los que luego si no están detalladamente explicados no van a ser valorados ni por los instructores ni por los pues y luego en el caso de los palestinos España siempre ha concedido protección a todas las personas de Palestina sin con o sin historia vamos explicando no explicando su historia pero en otros con otros con otras nacionalidades realmente a veces es tremendo el la el lo difícil que es acabar eh haciendo ese ese trabajo de traducción ¿no? de 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 extracción de la de lectura claro de lectura de lectura personas que no están con las que no puedes hablar porque tienen su propio idioma y entonces tienes que tener además la intermediación de una traducción que a veces es con intérpretes maravillosos pero a veces hay intérpretes que que tienen sus dificultades porque son situaciones en las que incluso puede haber hasta incompatibilidades entre las dos personas porque son de la misma nacionalidad y eso puede ser un problema añadido vamos son un montón de variables las que las que juegan pero y luego a ver por supuesto no tenemos somos muchas menos personas trabajando de las que debería en fin pero eso ya sabemos que ocurre en todos los terrenos hay Fanny hay un libro muy interesante que también igual no sé si lo has leído tu Begoña que es de Valeria Luiselli la escritora mexicana que se llama Los niños perdidos que ya trabajó mucho tiempo de traductora en la corte de Nueva York traduciendo a los menores que venían de cruzar la frontera con México y es súper interesante lo que lo que cuenta muchas gracias yo al hilo de esto solo es que lo he recordado que no lo he dicho que parte de los derechos de no van precisamente para crear que es una crear.org es una ONG que lleva 20 años trabajando precisamente con infancias en distintos puntos del mundo y a través del arte tratar de exorcizar todos esos procesos traumáticos por los que han pasado y bueno hace poco consiguieron llevar bueno antes de la última masacre gorda consiguieron llegar comida a Gaza en este caso pero bueno que parte de los derechos ya han ido del adelanto ya han ido y seguirán yendo lógicamente porque si no tampoco para mí tenía sentido ¿Alguna pregunta más? Sí Yo tengo una pregunta voy a volver a es por lo que has comentado de los textos como más sencillos sin dificultad como que tiene que ser que no se buscan textos difíciles y que no sé a nosotros bueno a ver yo soy traductora entonces nosotros nos pasa nos pasa muchas veces que nos piden que planchemos entre comillas los textos como que si el original entonces me pregunto si no es una línea editorial o sea si os los piden las editoriales o es la sensación que tú tienes que exige el lector y las editoriales se pliegan a eso yo tengo la sensación de que es lo que exige el lector en mi editorial no me exige nada de eso tengo esa suerte pero yo creo que es lo que pide el lector que el lector lee como por acumulación y por temas de interés como cuando decían que tú vas a leer el medio que te interesa pues leen un tema que les interesa pero no profundizan más en él no digo que las novelas que lean no sean complejas digo que se quedan solo con el mensaje que está que está con la literalidad y no leen el subtexto ¿no? esto de que os pidan planchar el texto me parece como si bueno porque se supone que en el texto si tú cuando lees una novela o cualquier libro escrito en una lengua pues una lengua que tú entiendes tu lengua materna pues puede ser difícil pero las traducciones es como que no sé bueno porque si hay algo que es complicado normalmente es porque la traductora metió la pata a ver si van a pensar que has metido la pata digo bueno que lo piensen que más da pero sí que o sea a mí no a mí me pasan menos pero sí que es decir a mí me ha pasado que me digan que en vez de poner en el seno ponga en el que me decían que pusiera en el pecho digo una porra el seno no es lo mismo que el pecho o sea no es lo mismo guardar en el seno pero que es que es un poquito complejo eso que lo busquen quizá hay editoriales que si lo pidan porque es verdad que la gente busca leer rápido y fácil la gente hablo como generalizando no mucho o sea esto es como muy un atrevimiento por mi parte o sea quiero decir que sí que siento que también que los lectores buscan como los lectores estos que tienen ansia por consumir buscan como simplicidad y no sé si eso habrá llegado a las editoriales que están que al final el mercado editorial es un apisonador aquí en España de eso hablamos en otro momento así con el estómago lleno con un vino algo así sí es verdad yo soy la que propone de ver por Dios bueno no sé si había alguien por detrás había alguien allí por detrás si no pues aquí tiene sí pues si no aquí delante bueno lo primero felicitaros a las tres la verdad es que ha sido estupendo oír miradas valientes y distintas la primera pregunta va para Fernando que también ha sido un planteador estupendo la obra de Bértolo de que año es es de 2011 pero esta edición creo que es bueno nos confirma el gran pensador que es porque hace unos meses estuve en el instituto del libro de la universidad de Maguncia con Luis González que es ponente que creo que todavía no ha llegado y se estuvo hablando sobre todo en esa temática bueno es maravilloso y aquí que tenemos a universitarios un instituto del libro es verdad que que podíamos tener en alguna universidad española de 2008 y se presentó el lo conocen pero es algunos el manifiesto de Ljubljana por la lectura atenta es un manifiesto que aboga precisamente por la lectura compleja por no solo por leer o por el hábito lector que es de lo que nosotros en mi dirección general hablamos muchas veces como perdonadme la blasfemia como cepillarse los dientes el hábito lector el incorporar la lectura en tu vida o en tus rutinas para no perderlo sino en esa lectura compleja que es la que te lleva a la comprensión lectora y a la lectura crítica y claro yo no conocía este texto de Bertolo cuando lo he visto digo pues que se anticipó al manifiesto de Ljubljana simplemente pues ratificarme en lo que ya pensaba y que los que no conozcáis el manifiesto de Ljubljana pues que todo lo que ha supuesto y todas las entidades que la han ratificado y todos los debates que se está generando sobre todo a nivel europeo pues que creo que merece la pena y después Paula no sé si es una es una duda una duda también desde la ignorancia ¿cómo conjugáis o cómo veis desde la narración oral profesional el podcast? Bueno yo tengo compañeros que han montado podcasts que hablan de narración oral quiero decir y de fuentes hay mucha investigación por hacer quiero decir la narración oral es una profesión seria donde para acabar con una versión del pollo quirico yo hice casi una tesis doctoral ¿vale? luego me volví a lo que me contaba mi padre pero porque además se lo inventaba y entonces era mucho más interesante en algunas partes pero quiero decir que ay bueno me he quedado un poco así en blanco espera que no veis el podcast o sea lo veis como un complemento como en función de la oralidad si es primaria no es primaria lo que pasa es que el hecho de que yo te mire a los ojos y te cuente no tiene nada que ver con el podcast eso era como los cuentos grabados que nos ponían de niñas yo tengo grabados hasta capítulos de pipí calzas largas ¿sabes? de pipí lastrum pero no es lo mismo lo que da el mirar el ir recuperando la mirada del público el ir ¿no? como decía Juan Tamariz que es mago pero que yo recupero que decía que había que pescar que eso sirve también para profesorado tenéis que ir pescando ir pescando es la mirada y ir recuperando la mirada de la gente para que el punto de atención va a estar donde está tu mirada entonces si yo hago así vais a mirar para allí a ver qué pasa eso es algo esencial entonces yo creo que la narración oral está muy bien pero el podcast es otra cosa yo creo que el podcast sirve para hablar de narración pero no propiamente para narrar perfecto y gracias y después Begoña cuando termine esta jornada si me vuelvo a mi casa me voy directita a Releira Martí son 25 tomos así que no hola buenos días primero enhorabuena me ha parecido extremadamente interesante me ha gustado mucho tu concepto de consumir libros porque es que últimamente se consume todo o sea yo oigo consumir cultura soy del ministerio de cultura trabajo con María José oigo todo el rato entonces yo me da miedo de que se come pero consumo siempre me parece o sea me ha parecido muy interesante pero un poco en línea lo preguntaba María José con el podcast yo quería preguntar en este contexto de lectura atenta y demás el audiolibro qué os parece a mí una herramienta más es que yo a ver hace años de repente empezamos a hablar de que todo iba a ser ebook y ahora ya nos hemos relajado con el audiolibro es igual y la radio no ha desaparecido porque estuviera la televisión y las películas a los que nos gusta el cine nos gusta ir a verlas a los cines claro entiendo que no todos tenemos siempre las misiones pedagógicas vamos ya las he dejado caer pero es sobre todo lo que me parece es que nunca jamás tenemos que recortar ni las palabras ni la literatura ni nada y que esos editores no son editores eso es otra cosa me parece aberrante que alguien te pueda cuestionar una traducción como si los diccionarios no existieran como si no fuera necesario ir al diccionario y aprender otras palabras que no hemos escuchado y si además tenemos la suerte de leer latinoamericanos tendremos palabras que no hemos escuchado en el mismo sentido y eso precisamente es leer es que de que estamos hablando no podemos entrar a jugar en esos juegos es por mucho que haya más aceleración a la hora de ver cosas en determinados momentos pero es que por eso digo donde estamos tenemos tenemos que darnos cuenta de donde es donde queremos estar y de que hablamos cuando hablamos de leer vamos no se puede prescindir de todas esas cosas cuando Vicente empezó a hacer la editorial hay una especie de manifiesto los libros nunca jamás hemos usado un texto de un autor de forma diferente a como esa persona lo escribió y los niños lo leen maravillosamente bien y lo que no entienden lo preguntan es que se trata de preguntar es que lo otro no tendría ningún sentido pero yo creo que también es subestimar al lector claro porque cada editorial tiene su línea editorial y alguna que simplifica ahora te lo paso alguna simplifica mucho evidentemente pero porque busca y tiene un tipo de lector y en general es otro yo he leído las colecciones de teníamos en nuestra infancia las colecciones estas de clásicos que hacía Bruguera donde estaban simplificados y nos los hemos leído enteros y nos los hemos leído rapidísimo pero no pasa nada eso luego vas a seguir luego vas a querer leer de verdad el libro real el libro original no pero 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 si por supuesto hay que hacer resistencia vamos estamos para hacer resistencia también y para intentar ayudar a que el disfrute sea lo más completo posible porque de otra manera nos estaremos perdiendo mucho por el camino vale tenemos tenemos querías contar algo o no tenemos tres palabras y creo que acabaremos con Belén la última porque está Berta ahora vale hola hola de nuevo pues muchísimas gracias es impagable yo creo que esta mañana es impagable oíros a las tres oír a Fernando también la manera en que ha aportado ahí un contexto en tres en tres historias porque han sido otras historias que yo creo que habéis navegado perfectamente entre lo conceptual y lo personal algo que se agradece muchísimo y a mí me han sugerido muchísimas cosas cosas que no voy aquí a desgranar porque sería realmente muy largo y además inapropiado pero sí voy con Begoña primero porque me he quedado completamente estremecida y yo creo que a todas nos ha pasado con el relato de esos relatos que definen un futuro en el sentido más primario de los términos que es y realmente voy a tener un futuro o no es tremendo y es tremendo pensar también que que eso sea normal como decía como decía ese niño y a mí cuando lo estaba contando me estaba acordando de un libro que todas conoceréis perfectamente de Nuria Varela que es mi marido me pega lo normal quiero decir que esto es algo que las mujeres conocemos perfectamente y desde la violencia de género se conoce muy bien esa era una reflexión que estaba haciendo así sobre la marcha otra cosa es que me estaba acordando todo el tiempo de un libro que conoceréis pero que creo que también en este foro es importantísimo poner encima de la mesa que es el de Alberto Manguel una historia de la lectura creo que es un libro que todas deberíamos de leer y no leer una vez sino leer varias veces porque realmente desmiente grandes tópicos sobre la historia de la lectura incluidas la historia de la lectura sobre las mujeres y la historia de la lectura desmiente grandes tópicos sobre las bibliotecas lo que eran las bibliotecas medievales y es entretenidísimo divertidísimo y de un gran rigor como es todo lo que hace Alberto Manguel y creo que bueno me gustaba simplemente el hecho de sacarlo aquí y de tenerlo presente otro discurso yo es por agradeceros aportando pues todo lo que habéis aportado vosotras que es infinito otro discurso muy didáctico y además en el buen sentido del término y muy fácil de usar en cualquier foro y creo que imprescindible y además que nos descentraliza mucho nuestro gran etnocentrismo europeo que es el discurso de el peligro de una historia única de Chamamanda que además está grabado ese discurso que hace ante estudiantes universitarios americanos que empieza además el vídeo es impagable también porque se ven las caras de sorpresa de los estudiantes me lo recordaba mucho Elisa cuando tú hablabas del jengibre y de todo esto de Emily Blyton y como ella también lee eso mismo en Nigeria y como de pronto descubre la tradición y aquí enlazo con Begoña como de pronto Chamamanda dice anda pero si yo tengo una propia tradición y a partir de ahí empieza a ser Chamamanda claro empieza a ser la escritora hasta ese momento tenía un discurso único que era un discurso importado y colonial por lo tanto ese peligro de la lectura de un discurso único y bueno por ahí seguiría un poco pero para retomar también un poco lo que es aspecto más filosófico quizá de fondo que bueno que Fernando introduce también sobre la necesidad de leer o sobre el título de esta mesa que era saber leer bueno la lectura como un como un derecho y no sería también la lectura como un deber probablemente podríamos decir el deber de leer pero no el deber en el sentido te impongo que leer sino que si no leemos no existen los libros es decir la obra de Emily Dickinson no existe hasta que los lectores y las lectoras del mundo se acercan a ella y la leen para que exista Shakespeare necesitamos leerlo sino no existe quiere decir para que haya escritura necesitamos leer ser lectores y lectoras es mucho más importante por lo tanto leer que escribir porque si no leemos no existen los libros existe nada más que el hecho de escribirlos pero no existen realmente entonces me parece que también podríamos decir eso tenemos un deber colectivo de leer para que los libros existan no solo a la literatura sino que este sería otro tema ya más amplio yo recuerdo mis años de estudiante de ciencias puras saben que lo era por razones extravagantes y me acuerdo de leer de abrir un libro con un gran placer un libro de biología obviamente no estamos hablando solo de literatura que es mi mi tema en realidad pero el placer de la lectura está más allá de la literatura está en la lectura y en lo que un libro supone cuando lo abrimos supone un reto supone que nos interpela que nos pregunta sobre quiénes somos y qué vamos a ser después de que lo cerremos de alguna manera bueno y en fin muchas más cosas pero muchísimas gracias sobre todo agradeceros esta magnífica ponencia coral que no es fácil no es fácil y yo creo que lo habéis hecho de una forma maravillosa vamos a hacer una cosa como hay por lo menos hay dos palabras más las sí las completáis y cerramos con Elisa Begoña y con Paula que terminará diciendo lo que sea y además algo más ¿eh? lo regalo estaba el tema de atrás voy yo soy muy breve yo vuelvo muy breve muy breve lo de los audiolibros que ha salido lo voy a unir con el tema que se ha hablado de accesibilidad y accesibilidad se dice bueno a mí no me entusiaman los audiolibros no me gustan aunque de pequeña oía cuentos de esos de casete del marqués de Carabás mi madre como no nos podía contar nos ponía los casetes y llegamos a la lectura a través de los cuentos así entonces a mí no me gusta igual que no me gusta el libro electrónico me lo rompí al día siguiente pero por ejemplo el otro día hablando de los clubes de lectura hay un señor nos dijo es que yo me compro el libro en papel pero no lo puedo leer porque no lo veo bien pues lo regalo me compro un papel lo regalo y luego me compro el libro electrónico porque el audiolibro perdón el libro electrónico le permite ampliar muchísimo algo y me recordó una cosa que ya me habían contado antes también otro club de lectura el audiolibro acerca determinados libros a las personas ciegas entonces y sus compañeros había un club de lectura en concreto que como había libros que leían que todavía no tenían audiolibro eso sí que lo permite la reproducción se lo grababan entre todos los participantes del club de lectura se lo grababan a la compañera ciega para que pudiera participar del club y era un audiolibro particular entonces bueno quiero decir que yo creo que pues lo que comentabais es una herramienta más pero que a veces que decimos uy la tecnología pero claro también esa tecnología nos va ayuda a que haya gente que no se nos quede fuera bueno terminamos dando la palabra a cada una de las de las tres Elisa nada muchas gracias no se lo he dicho al inicio que muchas gracias por invitarme a esta charla me ha encantado esto que apuntaba Belén ahora y creo que que también habría que hacer un trabajo muy grande desde la educación creo que desde los desde la educación primaria hacia adelante tendríamos que enseñar la responsabilidad de leer no solo a leer no creo no sé pero es muy complicado y nada muchísimas gracias al ayuntamiento muchísimas gracias al ministerio gracias a mis compañeras y compañero de mesa que ha sido un placer muy grande hablar hoy de saber leer o de leer para saber o del derecho a leer yo leo otra vez a Vicente el libro más popular entre nosotros prestigio y también el más prestigioso tiene como protagonista a un personaje cuyos males se derivan de su afición a la lectura que más que afición acaba siendo una pasión con tantos con tintes cómicos y trágicos desde el punto de vista de este libro el derecho a la lectura significa el derecho a elegir tu propia vida no se elige al escoger los libros una lectura se elige la vida que nos gustaría vivir Vicente Ferrer bueno yo termino dando las gracias al público al ministerio al ayuntamiento fue una malocada que no lo dije al principio pero era de los nervios disculpadme que me pusieron ahí la primera y el día que dejé de ponerme nerviosa pues dejaré de contar cuentos y acabo como teníamos planeado con un atentado mirad este es el pollo quirico en la editorial libros de las malas compañías pero espera ahora lo compro ilustrado por Carmen Queralt y es el gallo quirico de toda la vida es mi versión del pollo quirico ahora no lo puedo cerrar ya aparto la silla y lo he traído un poquito más grande para que lo veáis normalmente hago magia y lo convierto de chiquitín en grande y luego hago desaparecer el libro porque en esta vida pues yo ya me he hecho hasta maga pero hoy ya no tenía todas las herramientas el pollo quirico el pollo quirico no es un pollo cualquiera tiene dos patas un pico y una casi cresta el pollo quirico fue invitado a la fiesta de los ricos y como no quería llegar tarde madrugo a las seis ya estaba en camino iba todo contento ca 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 cuando a las siete a las siete se encontró con una caca de vaca una caca de vaca gigantesca enorme aquí los que son de pueblo saben que es una caca de vaca a los de ciudad hay que explicárselo ¿no? porque si una vaca pesa aproximadamente cuatrocientos cincuenta kilos y las señoras pesamos unos cincuenta aquí sí todas todas pues imaginad una caca de vaca de una cosa así tremenda enorme pero es que además era invierno y hacía frío y esto es ciencia las cacas de vaca salen a temperatura corporal de la vaca con lo cual cuando caen en el suelo que está helando aquello salía un humillo pero cuando el pollo quirico miró aquella caca de vaca se dio cuenta de que estaba llena llenita de granos de trigo que era lo que más le gustaba del mundo al pollo quirico y cuando lo vio dijo ¿como o no como? si como me mancharé y no podré ir a la fiesta de los ricos pero no pudo resistirlo y comió y picó y las patas el pico y su cacicresta se manchó miró a su alrededor y vio la verde hierba y cuando vio la verde hierba le dijo hierba hierba lípiame las patas el pico y mi casi cresta pero la hierba lo miró y le dijo no haber comido y el pollo quirico continuó su camino y ahora iba un poco más disgustado como iba co 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 cuando cuando los ocho se encontró con la con la vaca yo creo que fue la vaca que mita el camino y cuando vio a la vaca le dijo vaca aquí voy a pedir un poquito de ayuda vaca vaca cómete la hierba que no ha querido comerse uy limpiarme las patas el pico y mi casi cresta pero la vaca lo miró y le dijo no haber comido y el pollo quirico el pollo quirico continuó su camino y ahora iba disgustadísimo como iba co 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 cuando a las nueve se encontró con un palo y cuando vio el palo le dijo palo palo pega la vaca que no ha querido comerse que no ha querido limpiarme las patas el pico y mi casi cresta pero el palo muy estirado que le dijo no haber comido y el pollo quirico continuó su camino y ahora iba enfadado como iba co 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 y cuando co a las diez se encontró con él fuego y cuando vio el fuego le dijo fuego 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 quema el palo que no ha querido pegar a la vaca que no ha querido comerse la hierba que no ha querido limpiarme las patas el pico y mi casi cresta pero el fuego crepitante que le dijo no haber comido y el pollo quirico el pollo quirico giró en el camino y continuó y ahora iba enfadadísimo iba co 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 cuando a las once se encontró con el río y alguien me pensará hombre por fin se acaba el cuento se da a un baño y ya está pues no porque el río era muy profundo llevaba mucha corriente y el pollo quirico no sabía nadar y le dio miedo y le dijo río río apaga el fuego que no ha querido quemar el palo que no ha querido pegar a la vaca que no ha querido comerse la hierba que no ha querido limpiarme limpiarme las patas el pico y mi casicresta y el río lo tuvo claro meridiano y le dijo glu 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 y el pollo quirico continuó su camino y ahora iba enfurecido como iba co 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 cuando a las once se encontró con un hombre y cuando vio al hombre le dijo hombre desvía el río que no ha querido apagar el fuego que no ha querido quemar el palo que no ha querido pegar a la vaca que no ha querido comerse la hierba que no ha querido limpiarme las patas el pico y mi casicresta y el hombre que se podía tapar las narices como todo el mundo dijo pollo cal hueles no sé qué has hecho pero no haberlo hecho y el pollo continuó su camino y ahora iba enfurecidísimo iba co 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 cuando a la una se encontró con la muerte oye pero mirad que dulce que majasa de llegar ¿no? y cuando vio a la muerte le dijo muerte muerte mata al hombre que no ha querido desviar el río que no ha querido apagar el fuego que no ha querido quemar el palo que no ha querido pegar a la vaca que no ha querido comerse la hierba que no ha querido limpiarme las patas el pico y mi casi cresta pero la muerte la muerte no dijo nada miro al hombre miro al pollo miro al pollo miro al hombre y cada cual continuó por su lado también el pollo que ya no iba ni contento ni disgustado ni enfadado ni enfurecido iba agudeado porque no se soportaba a sí mismo de lo mal que olía cuando por fin llegó a la fiesta de los ricos pero como era ya tan tarde pues no quedaba apenas piso y cuando lo vio el cocinero dijo hombre un pollo y al fin alguien lo limpió bien limpito pero después el cocinero dijo y ahora voy a preparar una buena receta pollo a la canela y lo echó a la cazuela porque cuando el fin llega llega vamos a terminar la sesión de la mañana vamos a comer ahora donde nos van a indicar muy cerquita de aquí y a las cuatro volvemos para la mesa número dos sobre las formas de leer salve abrazo gracias